¡Hey! ¿Qué rollo mi gente? Yo soy el Gorila y hay banlist. Así es, parte SG que aplica para este 15 de abril, es decir, ya está. Analizaremos la banlist y una nueva carta que puede cambiar el formato para siempre. ¡Coco, co, 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 comenzamos! Muy bien, vamos a empezar con la lista. Estas son las cartas prohibidas. Linkuribo claramente fue baneado por Snake Eyes. Me parece que, si bien estaba bien banearlo y mucha gente ya había dicho que lo banearon, yo creo que esa carta no soluciona mucho porque la gente se va a cambiar a ánima y ya está. Pero me parece bien. Baronesa, Baronesa yo creo que por un lado está bien porque es una negación genérica. Por otro lado me parece mal porque no me parece sano para el juego que una sola Hunt Trap te detenga. Si no tienes Baronesa y estoy viendo aquí el Borrel Savage Dragon, que también son para el Snake Eyes, yo creo que sin esos dos, al no poder jugar alrededor de Nibiru, sí se vuelve un poquitín tóxico el formato para el lado del turno 1. Siento que está nerfeando demasiado el turno 1. Aunque, claro, esas cartas sí son muy fuertes, muy genéricas. Y ya se había tenido mucho esa discusión en la comunidad sobre si el extra deck estaba arruinando el juego o no. Ya que Snake Eyes la mayoría de los combos utilizan cartas que ni siquiera son del arquetipo. Aunque, bueno, ni siquiera hay, pero se entiende, ¿no? Summon Limit, me parece súper bien que lo hayan prohibido. Yo pensé que le iban a mandar a uno, como todas las Floodgates, pero lo banearon directamente. A mí me parece bien, ese tipo de cartas son muy tóxicas, no dejan jugar. No debería de haber Floodgates continuos, en mi opinión. Muy bien, bueno, seguimos. Estas son las listas de limitadas. ¿Protos vuelve? Ok. Bueno, yo creo que esto lo hicieron quizá por el Zorzol, porque sin Baronesa, pues ya no tiene una mesa tan fuerte. No puede jugar alrededor de Nibiru. Aún así se me hace que el Protos es muy fuerte. No sé si esté bien regresarlo. Como yo tengo los sentimientos encontrados, porque yo soy main Zorzol, entonces a mí me gusta que vuelva, pero no sé si sea sano para el formato. Seguimos. Tidal, Tidal a uno, me parece bien. Yo creo que puede estar a tres y da igual. Estamos en un formato ya con un power kill muy alto. Coloso no me agrada nada. Coloso y Protos es lo mismo que acabo de decir. Efectos continuos que no dejan jugar, no son buenos para el formato. Me alegra por la gente que juega a Thunder Dragon, pero todos sabemos que los que van a abusar de esa carta no va a ser el Thunder Dragon, va a ser gente que trae cupido, busca el corredor y hace colos. Kirin vuelve. En TCG el soporte Magispecter, yo creo que por eso lo hicieron. Me parece bien que haya vuelto el Kirin. No siento que sea una carta que vaya a ser a que el deck sea meta. Chicken Game a uno. No recuerdo cuánto estaba. No sé si estaba baneado o estaba a tres, pero a tres se me hace mal, a dos también. Yo creo que debería estar baneado el Chicken Game, pero antes Spellfragans a uno. Se solía sidekear mucho. Era GG para muchos decks. Sobre todo era una carta muy buena contra Snake Eyes, entonces se me hace raro que le hayan mandado a uno cuando la intención era bajarle el poder al Snake Eyes. Y vamos a las semilimitadas. Armageddon Knight da igual, sin Isolda y sin Zabas y sin Baronesa y sin Fibra. Esa carta es lo de menos, ¿no? Pureli Delicious a dos. Esta carta me parece bien que la manden a dos. Se sentía un poco muerto el Pureli con el Delicious a uno. Que haya posibilidad de que la busques con MyFriendPureli. Más alta, ¿verdad? Porque era 33% y ahora es 66%. Y por último tenemos las que están libres del formato ahora. Malicious a tres. Me parece bien. O sea, es una carta fuerte, pero nos da igual. Arpa a tres, vamos. Orcus está completo, me parece, de nuevo. Yo creo que está bien. O sea, el formato no está tan... Que Orcus no va a ser meta ya de aquí adelante. No importa que esté la Arpa a tres. Así que me parece bien para los que quieran jugar este deck. Mmm... Speedroid Terror Top a tres. Uy, esa me preocupa un poco porque hay unas rutas muy fuertes con Terror Top. Y es probablemente el mejor extender de tres que hay en el juego. Está bien, supongo. Engage a tres. Se viene el soporte del Sky Striker. Quieren vender. Básicamente por eso fue. Pero para mí el engage debería estar a uno. Esa es toda la lista. Quiero saber su opinión al respecto. ¿Qué les hubiera gustado que quitaran? ¿Qué les hubiera gustado que volvieran? En mi opinión, debieron haberle tocado cartas al Snake Eyes. Tal vez Snake Eyes a dos. Tal vez... Guante taudo. Como en OCG. Me hubiera gustado también que si ya iban a hacer esto de la Baronesa y el Savage. Hubieran quitado a Polusa. Mera opinión, ¿no? Porque pues ahora todos van a intentar hacer a Polusa para poder pasar el Nibiru, ¿no? Que pues termina siendo casi lo mismo. Bueno, no lo mismo, ¿verdad? Porque son cuatro monstruos. Pero sí me entienden, ¿no? Cambia la ruta nada más. Y bueno, sin más que añadir. Yo soy el Gorilla. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!